La dirección del Centro de Menores de Segorbe tomará acciones judiciales contra la Generalitat Valenciana después de que la vicepresidenta Mónica Oltra acusara al centro de no haber denunciado un supuesto caso de abusos sexuales por parte de un educador hacia una menor. Para depurar responsabilidades por la intromisión en la intimidad, dignidad, derecho al buen nombre y honor del conjunto de los trabajadores del centro y de nuestra entidad. A este procedimiento se sumaría otro contra Mónica Oltra por su declaración en el Pleno y otro contra el traslado de los menores. Pero en todo caso la dirección del centro ha expresado alto y claro cuál es su prioridad. Queremos insistir en que nuestro mayor interés es que los niños vuelvan. En este sentido la vicepresidenta ha explicado que el motivo de este traslado no fue otro que proteger a los niños. Pero en Segorbe el peligro estaba dentro y ahí no hay manera de protegerlos sino los trasladas de centro, que es lo que ha hecho esta consellería. Una vez conocida la voluntad del centro de emprender acciones legales, la vicepresidenta ha querido expresar su respeto por esta decisión, a pesar de que según ella solo ofreció datos e información contrastada.